Oh, estás ahí, en medio de la multitud, en medio de ese mar de caras que me enamoran, Allí estás tú, estás ahí, como te digo que te vi, que en la función de ayer estabas, y si te gustó, también tú a mí. Fui, que ya leí tu carta, y aunque no respondí, se me quedó en la memoria, y hasta música le di. Fui, enamorada, es una lágrima besando una sonrisa, en la que llena, sofraré con fotos tuyas, en la que vive como tú, de la poesía. Fui, enamorada, está esperando tu atención y tu mirada, y le confiesa su pasión por ti a la almohada, es la que te ama aunque tú, no seas nada. Estás ahí, y aunque imagines que no sé, en cada letra estás plasmada, ¿qué vas a hacer después de aquí? Fui, que ya leí tu carta, y aunque no respondí, se me quedó en la memoria, y a esta música le di. Fui, una fan enamorada, es una lágrima besando una sonrisa, en la que llena, sofraré con fotos tuyas, en la que vive como tú, de la poesía. Fui, una fan enamorada, está esperando tu atención y tu mirada, y le confiesa su pasión por ti a la almohada, es la que te ama aunque tú, no sepas nada. Fui, una fan enamorada, y yo soy el que te ama, yo sé que tú me mandas cartas, por eso, nena, me haces falta. Fui, una fan enamorada, y yo soy el que te ama, mi foto en tu pareja, en mi mente, donde quiera que estés. Fui, una fan enamorada, y tú eres mi fan enamorada, y yo soy el que te ama, si tú me das el corazón, yo te regalo mi canción. Fui, una fan enamorada, y yo soy el que te ama, mi foto en tu pareja, y yo soy el que te ama, mi foto en tu pareja, y yo soy el que te ama. Estás ahí, yo te vi Tú eres mi caña enamorada Tú eres la buena enamorada Tú eres mi caña enamorada ¡Cachapum! Aún sigo aquí pensando en ti Ya ves, no he podido superar tu adiós Desde que tú no estás en mí ya no irás Sin tu amor todo es sombra en mí Y solo soy un barco en este mar Que no encuentro puerto en tu corazón ¿Qué será de mí sin ti? Una canción aún sin escribir Seré una estrella que se apagará en el mar de la soledad ¿Qué será de mí sin ti? Una razón más para morir Será un tormento que no llegará a su fin Por ti Me perdí en la oscuridad de tu adiós Y aún estoy por encontrar la luz Que me lleve al final de esta soledad Y es que sin tu amor todo es sombra en mí Y solo soy un barco en este mar Que no encuentro puerto en tu corazón ¿Qué será de mí sin ti? Una canción aún sin escribir Una canción aún sin escribir Seré una estrella que se apagará en el mar de la soledad No, 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 no ¿Qué será de mí sin ti? Una razón más para morir Será un tormento que no llegará a su fin ¿Qué será de mí sin ti? Una razón más para morir Una razón más para morir Será un tormento que no llegará a su fin Por ti Oh, no, oh, 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 oh Con ropa prestada Te robas poemas Dices que son tuyos Y guardas en cajas Las cartas de amor Cuando enamoras O la luna de miel Quieres cada minuto Pones mis canciones Que también son tuyas Y encuentras los celos Con un celofán Los que se aman Se dan los besos De uno en uno Si hay espías No cierren cien Si no nos miran Más que el cielo Los que se aman Envian mensajes Sean programas De la radio O en la corteza De algún árbol De su calle Los que se aman Los que se aman Los que se aman Cuando enamoras No basta con ir Tomados de la mano Y bastan las manos Para los abrazos Y hasta por teléfono Se te va el amor Cuando enamoras Cuando enamoras Una luna de miel Quieres cada minuto Pones mis canciones Que también son tuyas Y envuelves los celos Con un celofán Los que se aman Los que se aman Se dan los besos De uno en uno Si hay espías De cien y cien Si no los miran Más que el cielo Los que se aman Envian mensajes En programas De la radio O en la corteza De algún árbol De su calle Hasta se comen el amor O la pintura De los labios O en algún banco Solitario De una plaza Para la vida Los que se aman Se dan los besos De uno en uno Si hay espías De cien y cien Si no los miran Más que el cielo Los que se aman Envian mensajes En programas De la radio O en la corteza De algún árbol De su calle Los que se aman Se dan los besos De uno en uno Si hay espías De cien y cien De cien y cien Si no los miran Más que el cielo Los que se aman Se dan mensajes En programas De la radio O en la corteza De algún árbol De su calle De cien y cien y cien Se dan los besos De cien y cien De cien y cien De cien y cien Si no los miran Más que el cielo Por los que se aman Los que se aman Los que se aman Aquí llego Están aquí De Venezuela Los hermanos primeras Aquí llego Están aquí De Venezuela Los hermanos primeras Le cantamos al amor Le cantamos a el sol Le cantamos a la belleza Y a la pureza del corazón A la fan enamorada Le regalo esta canción Somos cantantes Y echamos pa'lante A soñar como un león Como un león Aquí llego Aquí llego Están aquí Están aquí Pará 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 par Dime ya de mi vida, yo nunca te olvidaré Pero ahora más que nunca, para todas les cantaré Oh oh oh, las hermanos primeras Empezó mi rumba Oh oh oh, las hermanos primeras Así que montes a cantar el que queda Oh oh, las hermanos primeras Y en la tarima Oh oh oh, las hermanos primeras Me monto a soñar con cualquiera Oh oh, las hermanos primeras Cerrando y florentino se queda Oh oh, las hermanos primeras ¡Ritchie! Aprende la mano señores, llegó Richie Flores Robert, de mi Venezuela, Robert Vilera Aprende la mano señores, llegó Richie Flores Los hermanos primera, somos la nueva era Los hermanos primera, así que salve a ser que pueda Los hermanos primera, llegaron los hermanos primera Los hermanos primera ¿Por qué ya no llamas con la misma insistencia? ¿Por qué no me tienes como antes, la misma paciencia? ¿Por qué ya no ríes con mis bromas tontas? ¿Por qué se te hace tan difícil, darme un beso en la boca? Si es que hay otro ocupando mi lugar Dímelo ahora mismo y me marcho ya Si habías tardado en darte cuenta que Ya no sientes deseo y el mismo amor de ayer Anda y dímelo ahora, no esperes más tiempo Dímelo ahora y moriré en silencio Prefiero verte como amiga Quieres cerrarte por siempre De mi vida ¿Por qué no te mueven Las mismas canciones Que días atrás hacían vibrar Nuestros corazones Si es que hay otro ocupando mi lugar Dímelo ahora mismo y me marcho ya Si habías tardado en darte cuenta que Ya no sientes deseo y el mismo amor de ayer Anda y dímelo ahora, no esperes más tiempo Dímelo ahora y moriré en silencio Prefiero verte como amiga Quieres cerrarte por siempre De mi vida De mi vida Anda y dímelo ahora, no esperes más tiempo Dímelo ahora y moriré en silencio Dímelo ahora, no esperes más tiempo Estoy muriendo mito Dímelo ahora y moriré en silencio Dímelo ahora, no sigas de amor Dímelo ahora y me iré de tu lado Prefiero verte como amiga, quiero desterrarte por siempre De mi vida Yo sé que no merezco tu amor, que soy un infeliz y un ingrato Pero no puedo darme a la idea de dejarte No me pidas eso, que yo voy a amarte hasta el cielo Ay, nuestro cielo Yo sé que siempre el malo fui yo Pero ya yo crecí, ya lo he pensado Pero no vale la pena haber madurado Si no estoy contigo, para qué he cambiado, para qué he crecido Para que me perdones, voy a pedirle a una de sus alas Y volaré A donde tú vayas Las manos me lavaré Te amaré con agua bendita, para acariciar tu alma Yo sé, yo sé, yo sé Que siempre el malo fui yo Pero ya yo crecí, ya lo he pensado Pero no vale la pena haber madurado Si no estoy contigo, si no estoy contigo, para qué he cambiado, para qué he crecido Para que me perdones, voy a pedirle a una de sus alas Y volaré Y volaré A donde tú vayas Las manos me lavaré Me lavaré con agua bendita, para acariciar tu alma Si crees Si crees que no te quiero, tienes que darme un millón chance Para que veas que en el cielo, tu mano lucero, muestre ya que no te alcance Para que me perdones, voy a pedirle a una de sus alas Y volaré Y volaré A donde tú vayas Las manos me lavaré Con agua bendita, para acariciar tu alma Para que me perdones Voy a pedirle a una de sus alas Y volaré Y volaré Y volaré A donde tú vayas Las manos me lavaré Me lavaré Con agua bendita, para acariciar tu alma Voy a subir al cielo Yo haré que lluevan canciones Para que me perdones Te quiero decir que mi amor por ti nunca ha cesado Que desde que te fuiste Desde que te he llorado Que trato de enrumbar mis sentimientos Yo no puedo Te entiendes ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? No es fácil olvidar lo que se ha amado hoy Que es duro comenzar sin ti a mi lado Perdóname si ves que estoy llorando Es que te amo Ven y dame tu amor Que sin ti no hay rumba en mi corazón Sin ti no dejaré Que alguien vuelva a entrar a mi corazón Dame una razón De por qué mataste en mi tanta ilusión Esperaré al amanecer A ver si el sol te regresa otra vez Te diré Que mi vida sin ti no tiene sentido Ay, que el fuego de mi amor aún está vivo Es un dolor que llevo aquí conmigo Como te olvido Entiende Que no es fácil olvidar lo que he amado Que es duro comenzar sin ti a mi lado Perdona si me ven que estoy llorando Es que aún te quiero Ven y dame tu amor Que sin ti no hay rumba en mi corazón Sin ti no dejaré Que alguien vuelva a entrar a mi corazón Dame una razón De por qué mataste en mi tanta ilusión Te esperaré Esperaré al amanecer A ver si el sol te regresa otra vez Ay, nada de mí será igual Y es que tú Y es que tú Conmigo ya no estarás Es mi final Y es el final Ven, ven y dame tu amor Que sin ti no hay rumba en mi corazón Sin ti no hay rumba en mi corazón Sin ti no dejaré Que alguien vuelva a entrar a mi corazón Dame una razón Dame una razón De por qué mataste en mi tanta ilusión Te esperaré Al amanecer A ver si el sol te regresa otra vez Ven, dame tu amor Ven, dame tu amor Ven, dame tu amor Ven, dame tu amor Aún te quiero Te espero Aún te quiero Te espero Mi amor Ven, dame tu amor Ven, dame tu amor Ven, dame tu amor Que sin ti no hay rumba Ven, dame tu amor Te espero Te vi Y mis sueños se volvieron locos La inocencia se nos fue de a poco Con tus cariños de colegial aprendiz Te vi Y la cara se me puso roja Y mis ojos no tuvieron ojos Para otros ojos demasiado bella Te regalo la duda Te regalo una estrella Te regalo mi corazón Te regalo mi propio yo Te regalo todo lo que sigo Y lo que no soy Te regalo una luna Te regalo una estrella Te regalo panal y miel La inocencia que no sabe de piel Te regalo todo lo que soy Y la pereza veré Te regalo todo lo que soy Te regalo todo lo que soy Te regalo un poco Y la luna se pintó los ojos Y reía con cara de cómplice Desde entonces nos perteneció Te vi Y el amor se nos vino de golpe Y en la cita detrás del arbolito, horarios de liceo, me atreví a besarte Y nunca terminé, y nunca terminé Te regalo la luna, te regalo una estrella Te regalo mi corazón, te regalo mi propio yo Te regalo todo lo que sigo y lo que no soy Te regalo la luna, te regalo una estrella Te regalo para nadie, la inocencia que no sabe de pie Te regalo todo lo que soy y lo que no soy Te regalo la luna, te regalo una estrella Te regalo mi corazón, te regalo mi propio yo Te regalo todo lo que sigo y lo que no soy Te regalo la luna, te regalo una estrella Te regalo una buena línea, la inocencia que no sabe de pie Te regalo todo lo que soy y lo que es el Me siento solo en parte, pues me llenan tus recuerdos Me siento solo a veces, aunque sé que estoy contigo Yo sé que hubo más tiempo de extrañarte que tenerte Pero eso es suficiente para quererte y quererte Alí, 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 alíviame los sueños Ven y espérame la escuela a la salida Alí, 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 alíeame la vida Los sueños Ven y dime si me estoy portando bien La magia de tu amor es la fuerza que me guía Me atrapas en el aire y me evitas la caída Regálame otro abrazo que me abrace desde adentro Y soplame el examen de mañana en el colegio Alí, alí, alíviame los sueños La vida Ven y espérame la escuela, la salida Alí, 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 alíviame la vida Los sueños Ven y dime si me estoy portando bien Tengo un novio en el liceo que quiere saber de ti Le diré que allá en el cielo estás feliz Oh, 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 oh La vida, ven y espérame en la escuela, la salida Alí, 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 alíviame en los sueños, la vida Ven y dime si me estoy portando bien Alí, alí, alíame en la vida, alígame de una vez Ven y espérame en la escuela, la salida Alí, 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 alígame de una vida Dame la vida, los sueños Ven y dime si me estoy portando bien Ven y dime si me estoy portando bien Por tu manera de pensar Tú no de tu voz al conversar Comenzaba a sospechar Me volvería a enamorar Por tu sencillo comportar Por tu ser la gran capacidad De entregar todo al amar Al incondicional Si quieres, mátame ya Estás hecha para mí Yo he nacido para ti Y es por eso que estar juntos es tan fácil Y coincidimos siempre en todo Eres para mí Estás hecha para mí Yo he nacido para ti Y es por eso que estar juntos es tan fácil Nos queremos y decimos Sintemos lo que sentimos Eres para mí Porque has estado siempre ahí A la hora de llorar o de reír Viviendo a plenitud Desde principio a fin Sé que eres para mí Estás hecha para mí Yo he nacido para ti Y es por eso que amarnos es tan fácil De que somos uno solo Y coincidimos siempre en todo Eres para mí Me estás hecha para mí Yo he nacido para ti Y es por eso que estar juntos es tan fácil Nos queremos y decimos Que sintemos lo que sentimos Eres para mí Estás hecha para mí Y yo he nacido para ti Estás hecha para mí Y no quiero quedarte en él hasta el fin Estás hecha para mí Porque tú eres la muchacha que me hace feliz Estás hecha para mí Y yo he nacido para mí Porque tú eres la muchacha que me hace feliz Y yo he nacido en él hasta el fin Y yo he nacido en él hasta el fin Y tú eres para mí Porque yo soy para ti Por la forma en que me tratas Porque has estado siempre hoy Porque yo soy para ti A la hora de llorar A la hora de reír Porque yo soy para ti Tú calmas todas mis penas Y tú alivias mi sufrir Porque yo soy para ti Por eso soy tuyo mi negra Siempre, siempre serás para mí Para mí A la hora de reír ¡Sobrezao! Tú para mí A toda hora Yo no quiero verte sola Yo quiero estar a tu lado De ti estar acompañado Tú para mí Porque nadie a mí me ama Yo para ti De la forma que lo has hecho Yo para ti Tú para mí Yo para ti Es que estamos de la hechos Yo para mí Para ti siempre Yo para ti La vida entera Yo para mí Por eso quiero que tú me quieras todo Yo para ti Yo te quiero a ti Yo para ti Caminar contigo es tan maravilloso Pero no debemos correr, sería peligroso Que te digo yo, que por correr me he caído Y hoy me levanté y quiero caminar contigo No te tengo que tocar para enamorarme Si solo con mirarte me haces tan grande Que lo dices tú, que ya te han puesto como condición Que tienen que tocarte para que escuches un te amo Quiero enseñarte que el amor no se toca con las manos Paso a paso, poquito a poco hazme caso Paso a paso, planteas del beso un buen abrazo Tranquila niña, vamos despacio Que si nos ganan las ganas, nos arrepentiremos No te tengo que tocar para enamorarme Si solo con mirarte me haces tan grande Que lo dices tú, que ya te han puesto como condición Que tienen que tocarte para que escuches un te amo Quiero enseñarte que el amor no se toca con las manos Paso a paso, poquito a poco hazme caso Paso a paso, planteas del beso un buen abrazo Tranquila niña, vamos despacio Si nos ganan las ganas, nos arrepentiremos Mañana En mis manos no está el amor Busca en mi corazón Y lo encontrarás Aprende a amar y no a tocar Y ahí me encontrarás Paso a paso, poquito a poco hazme caso Paso a paso, antes del beso un buen abrazo Paso a paso, hazme caso Tranquila niña, vamos despacio Que si nos ganan las ganas Nos arrepentiremos Mañana ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 tu amor me enferma hasta ponerme tonto Ay, 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 tu amor es mal de amor Ay, 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 tu amor me seca y me humedece el cuerpo Ay, 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 tu amor es bien de amor Corazón que sente y sobresalta me da paz y me acaricia el alma Ay, mal de amor que das poquito y mucho Guárdame el amor que te sobra para darte el resto de mi amor Mal de amor que das poquito a poco Guárdame el amor que te queda para ser tu dolor Ay, 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 entre la luna y yo no existe diferencia Ay, 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 sin ti ya no soy sol Corazón que sente y sobresalta me da paz y me acaricia el alma Ay, mal de amor que das poquito y mucho Guárdame el amor que te sobra para darte el resto de mi amor Mal de amor que das poquito a poco Guárdame el amor que te sobra para ser tu dueño Ay, 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 mal de amor Ay, 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 mal de amor Ay, mal de amor Ay, mal de amor que das poquito y mucho Guárdame el amor que te sobra para darte el resto de mi amor Mal de amor que das poquito y mucho Guárdame el amor que te sobra para darte el resto de mi amor Guárdame el amor que te sobra para darte el resto de mi amor Mal de amor que te sobra para darte el resto de mi amor Guárdame el amor que te sobra para darte el resto de mi amor Y tu nunca te diste cuenta que yo estaba enamorado Hola, ya tú me conoces Soy el mismo que fue en un ojo tuyo una vez Y tú nunca te diste cuenta que yo estaba enamorado Yo creía que eras mi nena Yo creía que eras mi nena pero estaba equivocado Solo quiero que me perdones por haberte querido tanto Todavía por las noches Todavía por las noches pienso en ti y rompo el llanto Y siempre te veía con otro Y tú no me hacías caso Y yo parecí un tonto Pero estaba enamorado Perdóname por haberte querido tanto amor Si tú ya no me querías Si tú ya no me querías Me lo hubieras dicho Yo te quiero Yo te quiero todavía Yo nunca te olvido Solo quiero que me perdones Por haberte querido tanto Todavía por las noches Todavía por las noches pienso en ti y rompo el llanto Y mis amigos se volaban Porque yo te defendía Yo siempre preguntaba Yo siempre preguntaba Si de veras me querías Perdóname por haberte querido tanto amor Por haberte querido tanto amor Tanto amor Solo quiero que me perdones Por quererte tanto amor Solo quiero que me perdones Por quererte tanto amor Solo quiero que me perdones Por quererte tanto amor Solo quiero que me perdones Por quererte tanto amor Por quererte tanto amor Solo quiero que me perdones Por besar en ti en todas mis canciones Solo quiero que me perdones Siento que muero sin ti en las noches Solo quiero que me perdones Por buscar que de mi te enamores Y es que no aguanto Solo quiero que me perdones Y es que todavía pienso en ti, rompo en llanto Perdóname Por quererte tanto amor Por quererte tanto amor Perdóname Perdóname Por quererte tanto amor Si tú ya no me querías Me lo hubieras dicho Te lo juro que te olvido Perdóname Por quererte tanto amor Mis amigos se burlaban de mí Y por creer en ti Estoy solo y sin amor Perdóname 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 ¡Abrazón! Perdóname Aquí te pongo Perdóname 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 Por quererte Si es pecado el quererte tanto Entonces nunca yo seré un santo Entonces nunca yo seré un santo Lo digo así Perdóname Perdóname Por quererte Y yo que parecía un tonto Y ahora estás soledad No la soporto Te quiero aquí Perdóname 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 Por quererte Por quererte Por quererte Tenerte Y que aparezca tú En mis sueños Siempre Perdóname Por quererte Perdóname Por amarte Y tratar de enamorarte Perdóname Perdóname Por quererte En tu amor … Slow, Slow it down Slow, Slow, Slow it down Sm карame La piedra Sergio ¡Adiós! 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 Nos pasamos la vida jugando a estar tristes, probando el empiste para luego comer dinero. No sé si debí salir del cine a mitad de función, no sé si esa lágrima de mar fue la película o yo me fui. Cuando el beso estaba ahí y mis manos también me fui, para colmo me perdí el final de la historia. Peleas de novios que apenas comienzan. Peleas de novios por puro sufrir. Nos pasamos la vida jugando a la guerra, ahogando las penas en un vaso de miel. Nos pasamos la vida jugando a estar tristes, probando el empiste para luego comer dinero. ¡Adiós! 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 Sé que es delicado, solo quiero regalarte mi sonrisa, regalarte mil colores, construir nuestra corinthus de ilusión. Gracias.